muy buenas y bienvenidos a tbrp y hoy estamos en la demo de anthem pues nada después de este va a ser el tercer maldito inter intento de grabarlo vale me he puesto a hacer las misiones me ha dejado jugar me he puesto a hacer intentado no me he puesto he intentado hacer las misiones la misión que te dan al principio no me deja bueno no me deja no se está la barrita cargando 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 y cuando llega al final se queda ahí y te dice que tú tus ganas y se te queda ahí eternamente entonces voy a probar a ver si es voy a ponerme el juego libre a ver si nos deja y si no pues no lo subiré y a tomar por culo y mira que le tenía muchas ganas al juego mira y lo he estado viendo me recuerda mucho estética en estética es una mezcla entre más efe y dragon age vale es muy parecido es muy parecido a dragon age sobre todo en la estética de la ropa de los personajes la estética es muy parecida al dragon age y todo lo que es el mapeado de la ciudad es muy dragon age porque es como si fuera un castillo vale pero claro bueno luego tienes el añadido de las alabardas que yo ya le metería como como más efe vale entonces yo creo que es una mezcla entre más efe y tal y el estilo de juego es muy parecido como destiny y monster hunter vale en el que tú tienes el mapa el mapa central y de ahí te puedes ir moviendo y te puedes ir moviendo es por la ciudad tienes el mapa vale tienes este mapa y es bastante amplia por lo que veis por lo que veo y luego pues sales a lo que es el el juego que es como lo que dijéramos el el coto de caza del dragon age o las o los mundos de o los mundos de destiny a veces creo que han tirado por ese mismo estilo pero espero cerrar mi boca y que no sea muy parecido porque si es muy parecido a mí destiny no me gusta mucho el juego el primer juego me dejó mucho de quesear mucho de desear que y el segundo es que no me lo he podido ni terminar porque es que ya era tan parecido al primero que dije hasta luego lo veis mira lo que les decía que era muy estética dragon age es todo así con telitas y tal es como un castillo es que no diríamos ni que estábamos ni que estamos en el futuro sabes no diríamos ni que estamos en el futuro yo diría que estamos con una especie de mezcla entre como si fuera un dragon age podríamos decir lo que es el futuro del dragon age vamos a meternos en nuestra alabarda a ver si ahora nos deja jugar vamos a ponernos en juego libre y a tomar por saco a ver juego libre dificultad normal iniciar expedición vamos a ver si nos deja ha pegado ese corte que no me gusta nada no han dejado ni ver como se ve la armadura en esa render vamos a ver si nos deja si veo que tarda mucho esto lo voy a quitar y no lo voy a jugar vamos a ver vamos a ver al rico tiempo de carga al rico tiempo de carga vale en juego libre si que nos ha dejado vale entendido vale vale golpe de cuerpo carne este cargamos bueno se lanzamos granada hostia no voy a tirar granada no se que ha sido vale vemos que ahí tenemos los misiles esta corremos y con esto volamos ole joder tendrías que ponerme en medio diego diego y diego y diego y 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 Aquí, matando a la fauna Hombre, el color mola A ver, ¿esto qué es? Tiene pinta de ser algo de vida Es un compañero Retorno a la zona de misión Vale No se me han dejado algo El blindaje no tiene daños Vale, vamos Mantener para recolectar Vale Vamos a ir recolectando ¿Qué tal? ¿Qué tiene? Una música Vale 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 Un caballo Parece de Parece de los de Star Wars Bueno, para allá Pulse Ole Vamos, para allá Vamos, para allá Vamos, para allá Uy, se ha apagado Toda la boca Bueno, a ver, el juego no está mal Pero claro, estamos en un juego libre Entonces no tenemos ninguna misión No tenemos nada Así que, a ver, a ver si podemos 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 volver A ver A ver si podemos volver Está sobrecalentando He detectado escaras en la zona ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? Vale, pero cómo llevo yo hasta ahí Vale Vale, vale, vale Vale, vale Vale, vale 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 Y esto que es una mina Vale, vale Vale, vale Vale, vale Chatarrero 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 Ah, me ha ido Mierda Vale, tenemos que destruir esto Wow Uy, el del Motherfucker, vamos Eh, tú Este es el del Franco Este es el Franco Vamos ahí, para Vamos a hacer Vamos, no te puedo dar Vale, tenemos un compañero Lo tienes, vamos Otro más Estaba claro que nos lo iban a poner difícil Toma, aparece Hostia Tenemos uno grande Vale Vamos, vamos, venid Un poco más Si, ya soy Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos ¿Has acabado con todos? Si, pues bueno eres Bueno, tampoco podemos dejar que los escaras causen más problemas Hay que despejar la zona Vamos Toma, parís Me regalo ¿Queda alguno? ¿A qué? Gracias, chaval Lo has conseguido Mira como huyen Te voy a completar un misil buscador Je You A ver, me gustaría A ver A ver, mantener parafrida el juego libre Vale, estaba ahí abajo Coño, no lo veía Vamos a ver si ahora nos deja Hacer la misióncita Vale Vamos a ver si nos deja hacer la misióncilla Porque ya que hemos estado en juego libre Hemos visto lo que es el juego libre Tal Vale, vamos a ver si nos deja Bueno, también si Nos deja también el tiempo de carga Porque vaya tela Expedición terminada Registrando victorias A ver, ya no me dejas No sé ni lo que está saliendo No veo nada Así que omitir todo Vale Tenemos esto Refuerzo y blindaje Punto de evaluarte Fuerte Tarsis Vamos a por la misión Durante la demo empiezas en el nivel 10 Y puedes progresar hasta el nivel 15 Nosotros creo que no hemos subido ni de level Vamos a ver si nos deja hacer la misióncita Es ahí Buena Bueno, ya lo sabéis A las 3 y media Empezamos con Resident Evil Tenemos muchas ganas De continuarlo Yo por lo menos Vale Pues nada Fragua Vale, vamos a ver esto Empiezas Tu primera alabarda Tu primera alabarda La comando tiene un buen equilibrio entre ataque y defensa Sigue jugando para desbloquear otras alabardas Joder tío Pero en serio Para esto Tienes que cargar Ah, vale 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 Puedes fabricar objetos al pulsar Si tienes la rareza específica del plano desbloqueada Y los materiales de fabricación necesarias Los planos se desbloquean principalmente al completar desafíos Vale Esto Me faltan piezas de comando Anda Hostia, que guapo Escopeta Rifle de asalto Ametrilladora ligera Pichu fusil Rifle de batalla Pues No voy a poner esta También Tenemos esa Y esa Armamento de apoyo Fuera A ver Componentes Grabado cuerpo a cuerpo Refuerza de blindaje Pues Voy a meterme este Vale, vámonos Ay mierda Podría meter la apariencia Mierda Vamos a volver otra vez Que hay que mirarlo todo Aunque de momento Supongo que la apariencia será Vale Me expreso muy bien Vale, solo tenemos uno Solo aquí hables Hostia, que guapo El caso Vale, a ver El pecho Solo tenemos uno Desbloqueable ¿Puedo cambiar el color? Que guapo Los colores Vale Pues nada Esto Ya lo miraremos En este momento Vale Vamos a volver a entrar Y ahora vamos a ver Si nos deja Hacer La misión Que es esta que tenemos aquí La triple amenaza Vamos a rezar Que nos deje Vamos, vamos Chicas Vamos, vamos Vale No, se ha dejado Por fin Llegan alertas de actividad De los escaras Ten cuidado Bueno Hemos llegado ya Lo siento No puedo evitarlo Podría ser el primer Arcanista En descubrir Una de estas en años Años He estado tomando notas Sobre las posibles Aplicaciones de la realidad Y... ¿Y qué tal si te dedicas a eso? En silencio En silencio Vale Voy cogiendo cosas Esto siempre nos vendrá bien Esto siempre es Que hace Lo siento ¿Se hace No 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 ¡Cambrones! ¡Y se ha quedado rayado ahí! ¡Ah, pues! ¡Ese te ha hecho daño, eh! Vale, tengo una linternita Vale, por aquí Vale, vamos Nuestra primera misión Juego libre ¡Vamos allá! Aunque, creo que había leído que esta demo era una demo VIP Que no íbamos a poder jugar en realidad Ahora no sé por qué a mis colegas les ha dado De ponerse a hablar todo el rato Llevan toda la mañana callados ¿Y qué hora que me pongo? ¿A grabar? Se ponen ahí a hablar No puedes continuar La puerta está cerrada Pero hemos encontrado un extraño dispositivo No parece algo típico de los moldeadores No me llega ninguna lectura ¿Quién es usted? Empiaron otro equipo La reliquia La reliquia Me cambió ¿Oye, es eso? ¿Quién es? ¿Quién es? Para allá Ahí He oído que tienen un dispositivo Que puede sobrecargar las creaciones moldeadoras Esa caja tan extraña Tendríamos que saber cómo activarla Hay un campamento del dominio cerca Puede que allí encontremos alguna pista Vale, vamos Aprenda a utilizar el dispositivo de inavitilación de cierres del dominio Vale Pues vamos a aprender Vale Vale Así que se va a suponer la altaña Y les ¿Por qué está aquí el dominio? ¿Cómo ha podido saber que... Ah, claro Esto... Bueno Enviando un mensaje a un colega de la academia Sobre mis averiguaciones Pues lo interceptaron Joder, voy a bajarle Bien al puto móvil Porque es que están Estamos hablando Pareciendo Ah, todo va a poder Fuera Fuera Toca a ti A ver ¿Cómo cambiaría de arma? Uh, tu Que salvaje Buah Accessible Cuando no Fuera Ah Fue Si Lan Así Buen trabajo. Hay que descubrir lo que el dominio sabía sobre la ruina y la variedad. Buen trabajo. ¿Esto qué es? Manteniendo cuadrado, cambias de arma. Bueno, aquí sería X. ¡Oh! ¡Oh! Toma. Mira, todos juntitos. Ahí, para vosotros. ¡Eh, quemada! ¡Ah! Ahí va. Ven aquí. No, ya. ¡Ah! 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 Te envío la ubicación de otro campamento del dominion! Vale. ¡Ah! ¡Ah! Vamos para allá. No vayas solo, compañero Me habían congelado Me matamos Me matamos Vamos, vamos, vamos Vale, ya estamos aquí Mierda la 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 Tira ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga aquí! ¡Vamos! 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 ¡No huyas! ¡No huyas! ¡No huyas! Es por aquí He encontrado otro sello. También está protegido. Voy a iniciar el descitado. Vale. Muy bien, hijo mío. Te tienes que poner delante. Muy bien, hijo mío. Te tienes que poner delante. Solo hay una forma de averiguarlo. Vuelve a la tuina e intenta abrir la puerta. ¡No huyas! ¡No huyas! ¡No huyas! ¡No huyas! ¡Vamos! ¡Venga una hostia! ¡Que te cagones! Vale. Ok. Joder. Vale, hay que derrotarnos. Vale, hay que derrotarnos. Confusos, pero basta. Deberíamos continuar y pensar en cómo hacernos con la variedad. Pues eso, vale, vamos. He encontrado la variedad, pero está protegida por una especie de barrera. Está vinculada a toda la estructura moldadora. No sé para qué. Para poder llevarte la variedad, primero tienes que romper el vínculo. ¿Y dónde está el vínculo? Por lo que más quieras, ten cuidado. La variedad es muy frágil. Seguramente. Hecho. Voy para allá. Lo hemos logrado. Increíble. Nos vemos pronto. Misión completa. Bueno. No ha estado mal. Pero me recuerda mucho a Destiny. Mira que me gustaba mucho el juego y tal, pero... Me recuerda demasiado a Destiny y... Y Destiny no lo soportaba. Bueno, medalla de legendario. Oye, no está mal. Aquí por lo menos es que nos enseñan las cosas que nos han dado. Tengo mucha experiencia. Tengo mucha experiencia. Vale, pues nos han dado... Vale, pues nos han dado esto. Dispersadora. Escopeta. Y la impacable. Reducción de calor. Esta la vamos a desmantelar. Tenemos dos. Bueno. Vamos a desmantelar esta. Vamos, vamos a desmantelar esta. Vamos a desmantelar. Y me gusta la idea. Vamos a desmantelar esta. Vamos a desmantelar. Vamos a dar de una cara a las cosas que se les da. Bueno, todo momento. Vamos a desmantelar. Vamos a desmantelar. Vamos a desmantelar. Llevarle la variedad a Matías Acabamos ya la misión Matías, ¿dónde estás? ¿Cómo le gusta a Bioware Hacer personajes con pinturas en la cara? Es una escarilla que sería más grande Una descarga No lo dañará Bien Sí Y esto Y hecho Bien ¿Pulsas eso? Pues no Pulsa otra vez ¿Soy yo o no ocurre nada? Bien, calma, calma Lo he puesto al revés Déjame ver Sí, aquí es Sí Vale, las conexiones funcionan Ah Ya sé Hay una técnica comprobada Que no falla La del golpe ¿Más fallas? Esto es Nuevo ¿Qué coño? Increíble ¡Esas manos! ¿Qué salió mal? Golpeamos la variedad Definición de variedad Amplificación o... Multiplicación Multiplicación Oh Multiplicación Esto es Una mierda total Espera, espera No puede ser Tú eres arisco Y yo no Él es... Nos hemos dividido en tres División Claro Una función inversa de... ¿La variedad os ha dividido? Ah, esto no me gusta Multiplicación Física División Psíquica Una personalidad Partida en tres ¡No! ¡No, no! No debería haber pasado esto ¿A que vuelva a hacerlo Y la vuelva a liar? ¡Hay que arreglarlo! Los soldados del dominio de la ruina Eran tres ¿Creéis que también fue la variedad? Tres ¿Soldados? ¿Eran el mismo? No lo sé Verifiquémoslo Eso es Toda información servirá ¡Espera! ¿Qué hacemos mientras? ¿No dar problemas? ¿Problemas? Es mi segundo nombre No Es Eril ¡Chicos! ¡Centraos! Eril ¡Vamos! Tienes razón Bueno Hemos probado un poquito la La esto La demo Así que vamos a cortarlo por aquí Yo seguiré investigando un poquito más Pero ya lo sabéis Dentro de un ratillo Vamos a empezar con el directo De Resident Evil 2 Así que nada chicos Es un placer tenernos a todos por aquí Y como siempre suelo decir Darle a like Compartir Y si es la primera vez que paséis por el canal Suscribíos Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Hasta otra! ¡Chicos! ¡Chicos!